Hola chicos, hoy como esta? El día de hoy es el horno de los globitos Pero me voy a mirar La prima El clóseto A ver chicas, entiendo un juego Un jueguito Vamos a jugar un juego Tienen que pegarle al globo Tienen que reventarlo Así Como sea Un reto, un reto, un reto Si, es un reto, un reto, un reto Yo lo vi, pero con fuerza Pero como quiera No, es con una patada Si, me pego Tengo zapas Pero es con la fuerza de aquí Pero que ganas para ganar 5 dólares A ver, quema primero Pero es que yo lo puedo hacer así Porque me voy a pegar ahí Como piedra, pero con una pierna Me aseguro Si, espérate que eso está Pero es que no puedo, no traje zapatos Dale, dale Otro Es todo Si, hasta las que chicas Yo creo que no va a poder hacer todo Otro No 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 Dale, dale, dale No Pero es que no Ya ahora decimos ella Porque es la más alta Es con la más alta Es con la más alta Es con la más alta Dale, tú puedes. Y Luqui, Luqui, ¿sabes Luqui? ¡Vamos Luqui, tú puedes Luqui! ¡Bien! ¡El último, dale, dale! ¡Sí, dale, así, así! Dale, tú puedes. ¡Vamos, Tilly! ¡Eso, Tilly! ¡Eso, Tilly! ¡Eso, Tilly! ¡No, no, no, Tilly! ¡Vamos, Luqui! ¡La última! ¿Qué pasó, Luqui? ¿También quieres jugar Luqui? Luqui, ven. ¡Vamos! Es que ya no se puede, porque tú lo tienes. ¡No, Luqui, ya! A ver, cuidado. Luqui, ven. Ya fue, ya fue. Este rato es un fracaso total, de verdad. Sí. Pero, estuvo divertido, estuvo divertido. Estuvo divertido, sí. Voy a destruir la segunda parte con Globo. También, aquí. Hay que hacer un... Eso, eso fue un fraude, chicas. Ustedes, era con la pierna, era... Era con la pierna. Pero yo se muevo. Era así. ¡A mí no me gusta! ¡A mí me encanta! ¡A mí me encanta! Bueno, chicos, hoy día vamos a hacer otro video. ¡A mí me gusta una parte de tus martillas. Y... Tomaslo. ¡Chau! 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 ¡Chau!